Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 4 del primer módulo del curso MOOC en Dictología Matemática. La sesión de hoy se titula Advanced Encryption Standard, AES. El sistema AES es otro cifrado de bloques que está sustituyendo al sistema DES. Permite una mayor longitud de claves y es hoy en día el estándar para la criptografía simétrica. El sistema AES permite, en su cifrado, bloques de 128, 192 o 256 bits. Nosotros en esta sesión solo vamos a ver la implementación para 128 bits, para 192 y 256 es muy similar, pero requeriría estar continuamente estudiando casos diferentes, así que es preferible centrarnos en la implementación de 128 bits. Como podemos ver, 128 bits, comparado con lo que teníamos en la sesión anterior de DES, que era una clave de 64 bits, de los cuales realmente solo se utilizaban 56, es un crecimiento a más del doble del tamaño de clave, lo cual incrementa enormemente la seguridad, el número de combinaciones que se necesitarían para hacer el ataque por fuerza bruta. Eso está haciendo que hoy en día el sistema AES se esté sustituyendo al sistema DES al haberse definido como el estándar con este tamaño de claves. Vamos a ver cuál sería la estructura general de un sistema de cifrado AES. En cierto modo, es parecida a lo que nos pasaba en el sistema DES, tenemos una entrada, un input y una clave. Ambos tienen 128 bits, ya he dicho que eso es lo que vamos a ver, vamos a ver solamente el caso de 128 bits. Estas claves y estas entradas siempre se representan en AES por números hexadecimales, que estarán formados por, lo que compondremos en bytes, que serían 16 bytes, cada uno de ellos con dos cifras en base de 16, dos cifras hexadecimales. El sistema AES también está basado en rondas, lo que pasa es que no son rondas Feistel, sino otro tipo de rondas, que vamos a ver a continuación. En esas rondas, en la entrada, se le van haciendo una serie de operaciones y en alguno de los pasos de la ronda se va combinando con números generados a partir de la clave. Igual que nos pasaba en DES, tenemos que, estos 128 bits que forman la clave, tenemos que expandirlos para conseguir una clave mucho más larga, o un conjunto de valores mucho más largo, que serán los que irán entrando en cada una de las rondas que se van haciendo para producir el cifrado. En el caso de AES, no se llama el planificador de claves, sino que se llama la expansión de la clave. El sistema DES estaba constituido por una cantidad enorme de funciones, permutaciones, que estaban definidas en el estándar, que eran unos números mágicos que estaban allí escritos, y que en realidad nadie sabe muy bien por qué eso, sino otros. En el caso del ADVANCE ENCRYPTO EN ESTÁNDAR, solamente existe una función, una caja de selección, que es la función que se llama SUBBYTES. Esta función SUBBYTES es una permutación de 256 elementos. Entonces nos permite, puesto que un byte representa los números entre 0 y 255, nos permite permutar un byte. Un byte irá a otro byte, con esta función de selección. La razón por la que está definida de esa forma está basada en propiedades matemáticas que nosotros no vamos a poder explicar aquí, basadas en la estructura de cuerpos binarios. Nosotros solamente la veremos como una permutación, como si los valores estuviesen dados dando simplemente la lista de los valores. Y así es como lo vamos a implementar. Vamos a ver cuál sería el proceso de expansión de la clave. Lo más sencillo para ver el proceso de expansión de la clave es verlo con un ejemplo. Los números que voy a tomar son los números que corresponden al estándar, al ejemplo que viene dentro del estándar, o sea que los podéis comprobar allí. Supongamos que tenemos una clave de 128 bits. Vamos a copiar. Una clave de 128 bits, que la hemos puesto a partir de 16 bytes. Los cuatro primeros, vamos a llamar W0, cuatro siguientes W1. W2, W3. El proceso de expansión de la clave en lo que consiste en ir calculando los siguientes valores. W4, W5, W6 y así sucesivamente, hasta que tengamos suficientes para cubrir todas las rondas que tenemos que hacer para el sistema de cifra. Entonces, para ir generando los siguientes valores, lo que se hace es lo siguiente. Partamos de la ronda, vamos a calcular el I igual a 4. Entonces partimos de una variable temporal que le damos inicialmente el valor que tiene el último que tenemos calculado. En este caso sería W3. W3 sería 0,9 CF, 4F, 3C. La primera operación que tenemos que hacer es una operación de rotación, que se llama ROTWORD. Voy a utilizar la terminología en inglés para no cambiar el nombre de las funciones y no crear más confusión. La función de rotación de rotación de la palabra ROTWORD. Vamos a ver la salida, y es más fácil entenderlo así, 4F, 3C, 0,9. Lo que se hace es, pues fijaos, el 0,9 que estaba al principio pasa al final y el resto se desplaza 8 bits. Eso es simplemente la función ROTWORD. Luego se hace la función SUBWORD. La función SUBWORD es la permutación SUBBYTE aplicada a cada uno de los 4 bytes que tenemos allí. Eso sería, si se lo aplicamos en este caso, sería 8A84EB01. Bueno, a partir de aquí tenemos que hacer, este número se le tiene que hacer un SOR con un número que se llamará RCON, la constante de la ronda, de la ronda I, está definida mediante una fórmula, no vamos a entrar ahí, lo podéis ver en la implementación, de una forma, en realidad solo nos va a afectar al primer byte, porque los otros 3 son 0, siempre con esta constante, esta constante solo tiene los 8 primeros bits distintos de 0, de hecho, se llamará unos valores muy sencillos, 1, 2, 4, 8, Entonces, al hacerle el SOR con esta constante de la ronda, nos aparece el número 2B8B84EB01. Y este número, que nos queda aquí, se le hace el SOR con el W0. Si estamos en la ronda I igual a 4, pues se le hace con el 4 anteriores, entonces sería el W0, y el resultado se convertiría en el W4 que estamos buscando. Entonces, este W4, en este caso, nos sale A0FAFE17. Este valor W4 pasa, en el paso I igual a 5, a estar en esta posición. A0FAFE17. En este caso, no se hacen estas operaciones, y se le hace el SOR con el W1. A este número se le hace el SOR con el W1, y nos genera el W5. En la siguiente ronda, aquí partimos del W5, la ronda I6, no se hace en estas operaciones, se hace el SOR con W2, y nos genera W6. En el I igual a 7, partimos del W6, no se hace esta operación, no se hace esta operación, no se hace esta operación. Se hace el SOR con el 3 anteriores, sería el W3, y nos genera el W7. Entonces, ya llegamos a la I igual a 8, que va a ser diferente. W8, partimos de W... Y para I igual a 8, partimos de W7, y entonces, ahora ya, estas operaciones que nos habíamos saltado aquí, sí las tenemos que volver a hacer. Tenemos que volver a hacer ROTWORD, ROTWORD, SUBWORD, y el SOR con la constante de la ronda, y luego el SOR con el W4, y nos generaría el W8. Bueno, entonces, se van generando todos estos valores W, y en los pasos que son múltiplos de 4, tenemos que hacer todas las operaciones, y en los que no son múltiplos de 4, solo tenemos que coger el valor y hacerle el SOR con el valor W correspondiente a 4 posiciones anteriores. De esta forma, se genera toda la sucesión de W tan larga como sea necesaria. Y, la otra parte de la clave es, la otra parte del algoritmo es cómo se combina esto con la entrada. Bueno, pues se parte de la entrada puesta en forma matricial, con los elementos puestos en columnas. Esto es lo que se llama el STAT. Lo primero que se hace es el SOR con la matriz formada por W0, W1, W2, W3 como columnas, que son los primeros valores de W. Esto nos genera un resultado que pasa al siguiente paso. Entonces, ahora, hay que hacer la operación SUBBYTE a todos los elementos, luego, la operación SHIFT-ROWS, que simplemente consiste en desplazar las filas, la primera no se desplaza, la segunda se desplaza en una posición, la segunda dos posiciones y la tercera tres posiciones en BIKE completo. Luego, se hace una operación que se llama MIXCOLUMNS. Esa operación es muy parecida a una multiplicación matricial, y se le hace el SOR con W4, W5, W6, W7. Bueno, pues, entonces, este valor pasa a la siguiente operación, y se hace SUBBYTE, SHIFT-ROWS, MIXCOLUMNS, y así sucesivamente. Eso se va haciendo hasta que llegamos a la ronda número 10, y en la ronda número 10 se hace la operación SUBBYTE, SHIFT-ROWS, pero no se hace la operación MIXCOLUMNS. Esta operación en la ronda 10 no se hace, y el resultado se hace el SOR con los valores W que nos toquen en esa posición, y ya aparece la salida final. Bueno, parece un poco complicado, pero si lo vemos en la implementación, realmente no es una implementación muy larga, como podréis comprobar en el código que lleváis adjunto al PDF.